Oración a San Miguel Arcángel, para protección contra todo mal. San Miguel, príncipe de la milicia celestial, Arcángel entre los más poderosos, hoy acudo a ti, para que terceras, por mí, ante Dios Todopoderoso, te ofrezco en este día, mi más grande devoción, para que abrazas mi cuerpo y mi alma con tu llama azul. Oh poderoso celestial, San Miguel Arcángel, defensor celestial, para la gloria de Dios, y de que les acude a todo cielo, mantenernos firmes contra toda froncación que se nos presente. Para que podamos llegar a nuestra pureza interior, oriéntanos y llévanos sanos y salvos por nuestros senderos, para que con tu virtud nos ampares día y noche, en nuestras eternidades. Queridísimo Arcángel, San Miguel, tú que tienes el poder y la voluntad de ayudar a las personas que te necesitan, te pido en esta ocasión, escuches mi oración, y me ayudes a sanar todos los problemas de mi corazón, bríndeme tu apoyo para que me protejas de todos los enemigos. Amadísima Santa, San Miguel Arcángel, tú que siempre has luchado a favor de Dios, te pido de corazón que alcances a defenderme de ese mal que a diario se me presenta, te ruego, te ruego, no permitas nunca que me hagan daño, así es, libera a mí de pensamientos que me conduzcan a los pecados, y libera a todas las personas que se acercan al mundo con malas insensibilidades. Mi Arcángel, mi Príncipe Celestial, te pido que me concedas tu gracia con el poder que tienes para sanar el corazón de las personas. Acáude a mi amparo, envuelve en tus alas de protección para que nada ni nadie me cause al ser mal. Protégenos de todo lo mal que atentan en mis seres queridos. Cúbrenos con tu llama azul, con tu escudo, defíndenos del enemigo, y con tu espada rompe toda mala energía que podamos caminar libres e eliminados. Por tu presencia, siempre por el camino del enemigo, te pido, en este momento, me liberes, me proteges, purifica mi cuerpo, y mi espíritu en especial. Sanguena el cáncer, defíndenos, sé nuestro protector de los enemigos perversos, de todo mal. Que no pueda ver nuestros osos, defíndenos, con tu inmenso poder, Príncipe Celestial, que en la gracia de Dios, se manifieste, y su eterno infinito, se derrame sobre mi, sobre mi familia, mi hogar, y todas las personas que quiero. Liberándonos, de todo mal, asárgate a mi amor, acompañando de tu ejército, de seres de luz. Cobíjame, bajo tu mano, que tu ejército celestial, siempre luche, para derrotar toda la maldad que nos rodea. San Miguel Arcángel, te ruego, que me escuches, guíame, ayúdame. En medio de tantas preocupaciones, que me aquejan y angustias, defíndeme en el combate contra el enemigo. Sé nuestro amparo, ante toda maldad, con tu rayo divino. Espero tu bendita intercepción, para que seas tú, quien me guíe, en este camino de la vida, y que siempre, tu armadura protectora, esté delante de ti. Amén.